¡Hola, hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, Mundo de Juguetes. El día de hoy les traigo unos biberones gigantes. ¡Vean qué enormes están! ¡Wow! Son gigantes, gigantes, gigantes. Y están llenos de dulces. ¡Vean cuántos dulces! Pero también tienen juguete sorpresa. ¡Uhú! ¡Qué emoción! ¡Uhú! Estos dulces a mí me encantan. Y por si quieren saber qué dulces son o cómo se llaman, pues estos dulces se llaman Jelly Belly. Y me encantan, son riquísimos. Ok, vamos a abrir este primero de color rosa. A ver qué sorpresas nos trae. ¿Listos? ¡Vean cuánto dulce! Creo que quiero comerme uno. Están súper ricos. ¡Uhú! ¡Ja, ja, ja! ¡Vean cuánto! ¡Ahí están las sorpresas! Vamos a sacarlas porque están atoradas. Nuestra primera sorpresa es una bolsita de My Emoji de Five Nights at Freddy's. Vamos a abrirla. ¡Oh, vean! Me salió este pájaro de color amarillo. Vamos a ver qué más sorpresas hay por aquí. ¡Ay, qué será! ¡Uhú! ¡Ja, ja, ja! A ver, es una bolsita sorpresa de Whisker Heaven. Whisker Heaven es lo mismo que para las pets, pienso, ¿eh? Vean, amiguitos, me salió Honey Cake. ¡Qué bonita! Hay una sorpresa más. ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? ¡No quiere salir! ¡Ya me lo sale! ¡Ya me lo sale! ¡Ahí está! Es una bolsita sorpresa de Letters Pet Shop. Y me salió un conejito. Vean. ¡Qué bonito! Ok, vamos a abrir nuestro segundo biberón. Está gigante, gigante, vean. Vamos a abrirlo. Vamos a vaciarlo aquí. ¡Ahí viene la primer sorpresa! Es una bolsita sorpresa de Tsum Tsums. Tsum Tsums Mystery Pack de Marvel. A ver, ¿quién nos sale? ¡Vean, amiguitos! ¡Nos salió el Capitán América! ¡Vean! Ahí está el Capitán América. Vamos a sacar más dulces. ¡Uh! ¡Wow! ¡Muchos, muchos dulces! ¡Ah! ¡Oh! Salieron todos los dulces y no salieron las sorpresas. ¿Qué tal? ¡Mmm! Ahí está una sorpresa. Y... ¡Ay! Ahí está la otra sorpresa. Vean, es un huevo sorpresa de Trolls. Vamos a abrirlo a ver qué nos sale. ¿Qué será? ¡Ah! ¡Vean qué bonito Troll nos salió! Es el Troll que tiene mucho glitter. Este Troll parece Brunch. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que sea Brunch? Yo no sé qué nombres les pusieron en español, pero en inglés, el mejor amigo de Poppy o el Gruñón, el que era Gruñón, y luego explica por qué. Pues se llama Brunch, y pienso que este es él, con glitter. Vean, aquí tenemos una sorpresa más. Este es un juguete nuevo, nunca se los he mostrado en mi canal. Y es un huevo sorpresa de Little Woodsies. Little Woodsies Bubbleheads. Vamos a ver qué hay, ¿ok? Estoy emocionada por abrir estos nuevos huevos sorpresa. Quiero saber qué esconden en su interior. ¡Oh, vean! Es un panda bear. Un osito panda. ¡Qué bonito! Y luego, vean, mueve su cabecita. Vean. Me encanta. Es súper, súper hermoso. Bueno, amiguitos, si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse si no lo han hecho aún. Yo me divertí muchísimo con estos dulces. Vean cuánto. Súper colorido. Si quieren ver más videos como este, pues déjenme un like, ¿ok? Los quiero muchísimo, y nos vemos mañana en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!